Hello Kitty nació sin sonrisa. Su criadora, la japonesa Yuko Yamaguchi, no creyó que la necesitara. Gracias a este particular distintivo, el semblante inexpresivo de la gatita parece feliz a los ojos de quienes están sonrientes y luce triste cuando, quienes la miran, expresan un nudo en la garganta. Con ganancias superiores a los 250 millones de euros anuales, Hello Kitty es el personaje ficticio con mayor éxito alrededor del mundo y, aunque en un principio solo estuvo disponible para las niñas, hoy es un éxito que va más allá de edades y géneros. Lo que nadie imaginó jamás fue que la famosa gatita de cabeza enorme y moño rojo se convirtiera en el emblema de un grupo delictivo en China, conocidos como Triadas, quienes hallarían en Hello Kitty una forma de ocultar restos humanos. Corría el año de 1999. Fan Man Ye tenía 23 años y era animadora del romance Villa, un club nocturno frecuentado por rufianes, drogadictos y miembros de la triada, un grupo criminal afamado en China gracias a los violentos actos que cometían a diario. Uno de los clientes de Yen era Chan Man Lok, socio de la triada que por más de dos años mantuvo encuentros sexuales con ella, hasta que la animadora decidió quedarse con la billetera de Man Lok y los 4 mil dólares que contenía. Man Ye fue descubierta y se vio obligada a devolver los 4 mil dólares más 26 mil más por concepto de intereses. Sin los fondos necesarios para cubrir la deuda, Chan Man Lok de 32 años y sus compañeros Leon Xing Cho y Leon Wang Lun secuestraron a la mujer en su departamento. El plano original consistía en mantenerla cautiva hasta que saldara la deuda, según Chen. Para ello, drogaron a la joven con clorhidrato de metanfetamina, una sustancia mucho más potente y adictiva que la metanfetamina, y una vez bajo sus efectos comenzaron a torturarla, mientras le exigían sonreír sin importar la crudeza de los golpes azotándose contra su cuerpo una y otra vez. Algunas veces, la novia de Chan Man Lok, de sólo 14 años de edad, visitaba a los torturadores y ayudaba en los castigos. Su nombre era Ah Fong. Con frecuencia, entre los cuatro individuos derramaban aceite hirviendo sobre los pies lastimados de Pan. La golpeaban con un palo hasta destrozar sus costillas. Y otras veces, las menos violentas se limitaban a orinarle en la cara y la obligaban a beber, incluso del suelo, hasta la última gota. En una ocasión llenaron una caja de zapatos con el excremento de Ah Fong y se lo dieron a Pan para que se lo comiera sin chistar. Con el transcurso de los días aumentaba la brutalidad de las torturas. Cuando no había nada en la televisión, por ejemplo, colgaban a la mujer del techo para abusar de su cuerpo golpeándola con una barra de hierro hasta que se les agotaran los brazos. Después se iban a jugar videojuegos y dejaban a Pan colgando. Desgarrando su vagina, electrocutaron sus genitales, deshicieron sus senos a mordidas y una mañana simplemente la mujer no despertó. Ah Fong encontró el cadáver. Luego de drogarse para analizar las cosas con mayor claridad, depositaron el cuerpo en la del baño y lo desmembraron. Chan tomó un serrucho y le cortó la cabeza. Los otros dos sujetos envolvieron los restos en papel periódico, los otros dos sujetos envolvieron los restos con papel periódico y los guardaron en el refrigerador. El final de Fan Ma Ye ni siquiera estaba cerca. Leung Shin Cho cocinó la cabeza. El tipo la hirió hasta que la piel y los músculos faciales se desprendieron del cráneo y solo quedaba una calavera perfectamente limpia. Como Chan Man Loc era un gran fanático de Hello Kitty, decidió ocultar el cráneo dentro de un peluche de la gatita para evitar cualquier sospecha. El resto del cadáver terminó como el banquete de perros callejeros y sopa caliente para los vagabundos. Nadie notó nada extraño. Parecía que los días de tortura quedaban atrás. Los tres sujetos se incorporaron a sus actividades y la menor volvió a su rutina diaria. Sin embargo, el corazón humano es delator por naturaleza y a Fan no soportó el remordimiento convertido en pesadillas que la sediaban todas las noches. Ahora la torturada era ella, así que se dirigió a la estación de policía Tizim Cha Tessui y lo confesó todo. Contó, narró, describió los hechos con lujo de detalle ante la mirada atónita de los oficiales quienes, intrigados más que convencidos, acudieron hasta el lujoso departamento ubicado sobre Gransville Road y solo pudieron hallar un diente, algunas vísceras y dentro de la enorme muñeca de Hello Kitty, la calavera de Fan Man Ye. Desde el lanzamiento del personaje en 1974, la gente ha tenido la posibilidad de proyectar sus sentimientos en ella. Pero, al conocer el caso del asesino de Fan Man Ye y los horribles métodos de sus torturadores, es inevitable pensar. ¿Alguna vez los criadores conciben los alcances de sus creaciones? Hello Kitty participó en un asesinato y no pudo decirlo, porque nació sin boca. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.